Música Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos a este tercer programa de la Carta de la Semana que como sabéis se emite todos los lunes aquí en Maestro Lajas Oficial y que tiene como fin pues sacar de mi baraja una carta para cada signo astrológico para ayudarte un poquito a trabajar, a saber cómo va a ir tu semana y que puedas estar preparado además os recuerdo que todas las semanas voy a leer tres cartas, tres peticiones si tienes alguna pregunta que hacerme sobre algún problema profundo algo que te esté acuciando pues voy a echar las cartas gratis a tres personas puedes enviar tu consulta a albertolajas.com tienes que poner tu nombre, tu apellido si es posible, si no con el nombre vale y eso sí, el país y la ciudad y la pregunta al grano clarita y corta no me cuentes toda la vida porque no tengo tiempo, ¿de acuerdo? bueno, dicho todo esto, vamos ya, voy a sacar ya la carta de cada signo para esta semana que comienza juez y lunes bueno, pues empezamos con los Aries Aries, el carro, la carta que tenéis esta semana esta carta dice que en amor vais a tener esta semana avances significativos en vuestras relaciones de pareja y posibles viajes de pareja en trabajo Aries, esta carta habla de éxito en vuestros proyectos y nuevas oportunidades laborales esta semana os van a surgir y en salud, pues esta semana os da el carro gran energía y vitalidad lo único esta carta te dice que cuidado con el estrés bien, continuamos con Tauro Tauro, el día de oros es la carta que os sale para esta semana la cual indica que en el amor habrá armonía y felicidad habrá un buen entorno familiar en trabajo esta carta, Tauro habla de estabilidad y reconocimiento por tus esfuerzos y en salud, Tauro, esta carta habla de que es un buen momento para enfocarte en tu bienestar físico hacer una dieta, hacer más ejercicio, plantéatelo continuamos con los Géminis Géminis, vuestra carta de la semana es la Emperatriz en amor vais a tener creatividad y abundancia en vuestras relaciones de pareja en trabajo esta carta Géminis habla de proyectos creativos que van a florecer esta semana y que va a haber éxito en negociaciones o proyectos o reuniones que tengáis pendientes y en salud la carta de la Emperatriz os habla de energía positiva que es un buen momento sería para cuidar vuestra dieta bien, continuamos con cáncer vale, cáncer, el caballo de copas el caballo de copas para los cáncer en amor esta carta os habla de que esta semana va a haber un romance puede haber romances y nuevas conexiones emocionales muy interesantes en trabajo, pues cáncer vas a tener propuestas interesantes esta semana y va a haber avance en tus proyectos artísticos y por último, cáncer, tu salud, dice esta carta habla de equilibrio emocional y bienestar general así que tranquilo vamos con los Leo los Leo con la carta de la fuerza Leo, la carta de la fuerza os habla en amor de que esta semana vais a tener pasión y comprensión en vuestra relación en trabajo esta carta habla de que vas a superar los desafíos con determinación y por último, la carta de la fuerza Leo, os habla esta semana de que tenéis que fortalecer vuestro sistema inmunológico el tema de las defensas tomar jalea real, tomar miel, propolis todo lo que tenga que ver con el sistema defensivo hay que cuidarlo, vale vamos con Virgo el 7 de oros Virgo, el 7 de oros Virgo, para el amor esta carta esta semana dice que vas a tener que reflexionar sobre tu relación y quizá vas a tener que tener más paciencia con tu pareja de lo normal Virgo en trabajo esta carta habla de resultados muy positivos después del gran esfuerzo constante que le has puesto y por último esta carta en tu salud habla de que sería un buen momento esta semana para descansar más reflexionar y cuidar tu salud mental vamos con los Libra el sol la carta del sol para los Libra Libra, esta carta en amor habla de alegría y armonía positiva esta semana en trabajo esta carta está hablando de éxito y reconocimiento en el trabajo y que vas van a abriar esos proyectos que tienes entre manos como ni te imaginas porque la carta del sol es una de las mejores cartas del trabajo y por último Libra en salud esta carta habla de que vas a tener mucha vitalidad y energía más de la que te puedas imaginar esta semana y por tanto va a ser un buen momento para que puedas hacer actividades al aire libre andar en bici, correr subir, montañismo, todo lo que se te ocurra vamos con los Scorpio el rey de espadas para los Scorpio Scorpio en el amor esta carta habla de que esta semana vas a tener una comunicación clara y que va a haber decisiones importantes que vais a tener que tomar los dos como pareja vale, en trabajo esta carta habla de que la lógica y la estrategia la lógica y la estrategia, perdón es la que te van a llevar al éxito medita en estas palabras por favor Scorpio la lógica y la estrategia es lo que te llevará al éxito en el mundo laboral y la salud pues Scorpio esta carta habla de que tienes que cuidar tu salud mental evita el exceso excesivo haz meditación, relajación, yoga por favor y vamos con mi signo con los Sagitario los Sagitario nos sale la carta de la estrella o el astro para nosotros los Sagitario esta semana en el amor pues hay esperanza y renovación en nuestra relación en trabajo esta semana para nosotros los Sagitario nos vienen nuevas oportunidades de proyectos y además proyectos inspiradores, espirituales y en salud pues es un buen momento para cuidar nuestra salud espiritual por ejemplo hacer introspección o un retiro espiritual o una depuración por ejemplo vamos con los Capricornio y nos sale la reina de euros para los Capricornio esta carta os dice que esta semana Capricornio vais en amor a tener estabilidad y va a haber mucha armonía en trabajo habla una semana de prosperidad y éxito en proyectos financieros y en salud esta carta te habla de que debes de cuidar tu bienestar físico sobre todo a nivel de mente, emociones vamos con los Acuario la carta del loco la carta del loco para los Acuario bueno, Acuario el loco en amor para esta semana dice que habrá aventuras y nuevas experiencias en el tema del amor pero será una cosa más bien sexual al principio quizá y luego puede surgir el amor en trabajo esta carta habla de nuevos comienzos y oportunidades que ni te esperabas así que atento y en salud Acuario esta carta habla de una energía renovada que vas a tener esta semana y por tanto es un buen momento para ir a la montaña y para hacer actividades físicas y ya acabamos con Piscis el 7 de copas bueno, el 7 de copas Piscis nos dice que en amor vas a tener una semana donde cuidado, igual hay ciertas confusiones ciertos malos entendidos es mejor hablar clarito a tu pareja en trabajo Piscis esta carta habla de que vas a tener varias opciones de trabajo y por tanto posiblemente tengas que tomar decisiones importantes y en salud Piscis escucha tu intuición cuida tu bienestar emocional las copas hablan de emociones y el 7 es un número de equilibrio por tanto es muy importante no dejarte llevar por malos ratos por estrés o por ira o enfados bueno, voy a dar respuesta a esas tres personas que me han pedido ayuda por email pero antes por favor dejarme que os recomiende algunos de mis libros como el más leído y vendido este es el libro secreto de Merlin que ahora como ya he estado diciendo en todas mis redes este libro ya ya queda obsoleto porque he sacado hace como un mes es la versión extendida y mejorada es decir, este libro tenía 13 capítulos y 290 páginas el libro que he sacado ahora tiene casi 500 páginas y 30 capítulos lo cual lo hace un gran manual de iniciación de magia ritual la segunda parte del libro secreto de Merlin donde vienen más hechizos y rituales y más consejos los más poderosos hechizos de Merlin además Merlin canalizó con las hadas y creamos Merlin y yo este libro en el cual vas a conocer quiénes son realmente las hadas y cómo trabajar con su magia con sus rituales y por último ya que estamos en un programa de tarot obviamente el tarot de Merlin donde además de aprender a trabajar con el tarot y hacer rituales con el tarot vas a tener en exclusiva la baraja de Merlin que canalicé con él que son los 22 arcanos mayores pero con ilustraciones que no tienen nada que ver con las clásicas dado que Merlin me canalizó o me dijo qué imágenes tenía que poner yo las cuales he hecho yo una a una vale son 22 cartas muy bellas el tarot de Merlin y una vez presentado estos libros ahora sí vamos ya a responder las tres consultas que me han venido esta semana bueno voy a responder estas tres cartas son para Laura García de Madrid la cual bueno después de agradecerme por el programa me dice que que vive en Madrid en Alcorcón y que lleva muchos años siguiendo mi canal Maestro Lajas Oficial bien Laura me pregunta cómo le irá en su carrera profesional este año bueno Laura tenemos aquí estas tres cartas en el pasado está hablando del tres de oros en el pasado Laura veo que has trabajado muy arduamente has colaborado con tus colegas en tus trabajos y sin duda tu esfuerzo y tu dedicación han sido reconocidos y eso ha hecho que hayas construido una base sólida en tu carrera en el presente vemos a la emperatriz la cual habla que actualmente Laura estás en una fase de creatividad tu carrera ahora mismo está comenzando a florecer a florecer perdón y por tanto tienes la capacidad de influir positivamente en tu carrero o en tu entorno profesional este Laura es un momento el presente buenísimo para que puedas aprovechar tus talentos y nos vamos al futuro a la carta del sol una de las mejores cartas del tarot en el futuro Laura esta carta habla de éxitos y grandes reconocimientos y premios en tu carrera además esta carta indica que las oportunidades van a seguir llegando a tu trabajo y vas a recibir muchos muchos premios reconocimientos como digo porque esta carta es súper positiva por tanto Laura esto es una una carta de augurio de felicidad y realización profesional bien vamos con la siguiente pregunta que en este caso me la hace Andrés Martínez bien vamos a colocar la respuesta para Andrés bien Andrés Andrés Martínez que es de Buenos Aires Argentina vamos a colocar bien en la cámara que se vean que se vean ahí vale Andrés bueno después de explicarme que está encantado con el programa de la carta de la semana que me encontró casi por casualidad buscando cosas en YouTube y por tanto le gustaría que le ayude en su pregunta que es cómo será su situación cómo será mi situación amorosa en los próximos meses vale Andrés el 2 de copas es la carta del pasado esta carta habla de que has estado experimentando por tiempo una relación significativa una relación armoniosa donde ha habido comprensión amor y cariño mutuo esta carta habla de que has tenido una buena relación pero en el presente que sería esta carta que la he colocado mal esta carta es la picota o el colgado se llama de las dos maneras la carta de la picota o el colgado en el presente dice que Andrés te encuentras en una fase vamos a decir de búsqueda interior de entender cosas de introspección de reflexión en tu vida amorosa puede que hayas enfrentado algún desafío con alguna pareja y por tanto igual necesites hacer sacrificios para encontrar la claridad en tu mente en las próximas relaciones que tengas o en la que hayas comenzado bien y en el futuro la estrella la estrella que es esta carta del futuro pues Andrés esta carta trae esperanza vas a encontrar renovación en tu vida amorosa habla de que además habrá un periodo vamos a decir de sanación en ese dolor que puedas tener que hablaba la picota y que habrá nuevas oportunidades para ti en el amor que vas a tener una energía muy positiva en los próximos meses y que el futuro por tanto esta estrella dice que es esperanzador hay una persona que todavía no ha aparecido pero aparecerá y será como un ángel para ti bien vamos a la siguiente a la última pregunta en este caso me la hace Valentina Ruiz de Ciudad de México bien vamos a colocar las cartas vamos a ver colocamos las cartas para Valentina Ruiz de Ciudad de México bueno Valentina también me felicita por el programa me dice que que me sigue desde casi desde que abrí el canal Maestro Lajas casi 14 años por lo tanto muchas gracias Valentina Ruiz Valentina me dice Maestro Lajas por favor ¿qué puedo esperar en mi crecimiento personal y espiritual? muy buena pregunta bueno en el pasado la papisa la sacerdotisa que también se llama la consultante pues Valentina habla de que has estado muy en sintonía con tu intuición has estado muy conectada a tu divinidad interior has buscado desde siempre sobre todo desde la cuando ya empezaste en la edad madura empezaste a buscar entendimiento comprensión más allá de lo superficial empezaste a explorar el mundo espiritual pero el ermitaño en el presente dice que estás como en una fase de autorreflexión de búsqueda interior estás buscando respuestas dentro de ti misma querida Valentina estás buscando tu camino espiritual este es un momento que estás sintiendo que es de aprendizaje es un buen momento para aprender y para crecer mejor que nunca en toda la etapa de tu vida y la rueda que sería un poco el futuro esta carta a la rueda Valentina habla de que vas a experimentar cambios significativos que va a haber oportunidades vas a conocer personas nuevas maestros nuevos quizá cursos nuevos libros nuevos nuevas cosas que te van a ayudar a profundizar si cabe más en tu crecimiento y conocimiento espiritual la vida te va a presentar Valentina nuevas posibilidades por ello debes tener fe y flexibilidad y mente abierta para poder encontrar esa sabiduría o madurez o realización espiritual hola a todos me llamo Elena y formo parte del equipo del maestro Alberto Lajas y hoy tengo un mensaje muy especial para todos vosotros si estás buscando guía y claridad en tu vida a este es el lugar perfecto para ti cada lunes en el programa la carta de la semana el maestro Lajas revelará una carta del tarot para cada signo astrológico estas cartas te ofrecerán valiosas revelaciones sobre amor trabajo familia y mucho más te imaginas tener un vistazo a lo que el universo tiene preparado para ti esta semana pero eso no es todo también el maestro Lajas también responderá a tus preguntas personales ofreciendo lecturas detalladas del pasado presente y futuro tienes una preocupación en tu vida que necesitas resolver el maestro Alberto está aquí para ayudarte envía tus consultas a albertolajas arroba gmail.com no pierdas la oportunidad de recibir orientación y apoyo cada semana suscríbete al canal maestro Lajas oficial y activa la campanita para no perderte ningún episodio únete a nuestra comunidad y descubre los secretos que el tarot tiene para ti recuerda cada lunes en la carta de la semana el tarot revela lo que el universo tiene para ti os esperamos no pierdas la campanita Gracias.